¡Dos polos! Mírame y parme de este mar que han pasado con nuestros sueños Si perdiera, que quería preguntar, con mi espada no y no me abriendo Pero no lo sé si sabía, me está cada vez más lejos La ciudad, la finca del calor, y vivimos de sus venas presos No podrás, ni siquiera darte más atrás, elegiste el camino por él No te sirve la libertad, si no hay nada comienza No te sirve la libertad, si no hay nada comienza No te sirve la libertad, si no hay nada comienza ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!